Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, estaba tratando de hacer otro video hace ratito, ay, pero no sé si se está mirando ahorita, pero aquí hay algo muy extraño que se mira muy feo. Mi teléfono no me gusta. Vamos a quitar algunas cosas que tengo aquí. ¿Verdad, mi gente hermosa? Bueno, así lo vamos a dejar. Se miraba como muy larga mi cara, no sé. Bueno, estos filtros tan feos que tienen este teléfono, ¿no? Y bueno, el día de hoy les quería platicar un ratito con ustedes, pero estaba tratando de hacer un video antes de este y realmente no sé qué estaba pasando por aquí, ¿verdad? Pero ya, ya ahorita estoy volviendo a grabarlo. Y bueno, híjoles, el título, vamos a hablar de algo, de algo bien importante el día de hoy, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti el ser perfecta, ¿no? Porque el tema del día de hoy se va a tratar eso, ¿no? De esta noche se va a tratar de... No busques la perfección, ¿verdad? No hay que ser perfectos. Más bien yo pienso... Porque lo diferente causa curiosidad. Lo diferente llama la atención, ¿cierto? Yo me puse a pensar, ¿no? Y hace ratito voy a subir un video en mi canal de YouTube, a lo cual les invito a que lo vean. Y le voy a poner como título a ese video, los datos duermen, los datos duermen y las historias venden. Qué poderoso es una historia, ¿no? Y por eso te voy a hablar en este video. Como siempre, nunca estoy preparando ningún video, lo tengo así como que, híjoles, súper bien preparado. Si se dan cuenta, la mayoría de ustedes que ya tienen tiempo tal vez mirando mis videos, siguiéndome. Y yo soy tal cual, ¿no? Así como tú me ves tanto en persona, tanto en Facebook, yo soy esa persona, ¿no? Soy natural, soy transparente. No soy perfecta, nunca he buscado la perfección, pero tengo algo diferente, ¿no? Y hoy me pude dar cuenta, y hay algo que me cayó, como que me cayó el 20, ¿no? El día de hoy, porque no es la primera vez, sino que ya han habido muchas personas que se han, se unen a mi equipo, ¿no? Socios directos y coincide que la mayoría de ellos me dicen que mi historia les llega. Cada persona que yo firmo, yo les pregunto, ¿por qué te quieres firmar en Vida Divina? ¿Por qué quieres hacer este negocio? Y la mayoría coincide y me dicen, es que no sé, es que tu historia me impacta, tu historia, yo vengo siguiéndote y he visto como todo lo que tú haces, este, te veo y eres original, normal, natural, no exageras nada. No sé, me dicen, ¿no? Tengo, es algo que, no sé, que hizo que yo te hablara y decidiera unirme contigo, ¿no? Es algo inexplicable. Y el día de hoy, otra vez, ¿no? Otra de mis socias nuevecitas, no tiene mucho que apenas se acaba de inscribir conmigo y yo le, porque ella, miren, viajó dos horas de donde ella vive, ella vive allá por Víctorville y de Víctorville para acá, para Los Ángeles, son dos horas de camino, ¿no? Entonces, ella le tomó dos horas de camino para venir a escuchar la presentación. Y algo me quedé platicando con ella, ¿no? Y aquí es donde surgió este tema. Dijo ella que se siente diferente, que ella me había estado siguiendo, ya por mucho tiempo, que de hecho, hace un año creo que compró el paquete agresivo de pérdida de peso conmigo. Y me confesó ella, ¿no? Que no lo había tomado de la manera que tenía que hacer, no se lo tomó con responsabilidad. Es más, ni se tomó el producto, pues, no tuvo resultados. Pero porque no se tomó el producto y no se lo tomó adecuadamente. Ahora, no fue responsable ella. Y pasa tiempo, después me vuelve a buscar que quiere tomar el producto y, pero no tenía dinero, obviamente, para comprarme el producto en ese momento. So, pero dijo ella algo, hoy dijo algo que realmente se me quedó bastante aquí en mi corazón. Que dijo ella que, es que no es el plan de compensación, Adelfa. Hasta me atrevo a decirte que no es el producto. Eres tú que me inspiras, que me inspiraste a tomar la decisión de querer inscribirme contigo. Y ahí es donde me cae el 20 y digo yo, wow. Ahí es donde vuelvo y digo, wow. Entonces, es cierto, ¿no? Que los datos duermen, las historias venden. Porque una historia, tú no sabes quiénes te vienen siguiendo. De hecho, me decía ella, ¿no? Adelfa, es que tú haces tus videos, o sea, te veo haciendo tus videos en el parque. La otra vez estabas dando el plan de compensación, no sé, en el pizarrón. Estabas en un parque. Y te veo que con esa energía, me dijo ella, ¿ok? Que tenías energía, no sé. O sea, traes algo que contagias a las personas, llamas la atención y queremos unirnos a tu equipo por la energía que transmites, ¿no? Por la emoción que transmites, la seguridad que transmites. Y eso hace que nosotros tomemos una decisión de que con quién nos queremos firmar o con quién queremos hacer negocio. Entonces, y curiosamente, ya son varias socias mías que me dicen eso, ¿no? Pero hoy Janet me, o sea, yo le, ahora sí que estuvimos haciendo un video como de entrevista, ¿no? Porque todo fue espontáneo. Estábamos hablando, ya llevábamos como 30 minutos hablando. Y de repente me dice, y le digo a ella, ¿sabes qué? Janet, Janet Contreras se llama ella. Y le digo, vamos, ¿me dejas grabar esto? Le digo, porque esto es algo poderoso lo que tú me estás hablando. Porque ella me estaba hablando de su corazón, ¿no? Que ella decía, es que no sé qué es, Ade, pero, o sea, yo quiero venir aquí, yo quiero aprender, yo quiero hacer este negocio. Y estoy aquí porque quiero aprender. Entonces, es las ganas que trae ella. Y ojo, yo siempre digo esto, ¿no? A veces cuando la gente toma la decisión de hacer negocio contigo, de unirse a tu proyecto, no es por qué tan bonito PowerPoint llevaste y le presentaste la oportunidad, o qué tan bonito hablaste, o qué elegante te ves, o sea, qué lujosa te ves y te vistes y andas, sino lo que la gente escucha lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, ahí digo yo, wow, o sea, ahí me cayó el 20 y dije yo, wow, o sea, tengo que hacer un video referente a esto. ¿Cuántos de nosotros muchas veces perdemos la emoción con la cual estamos corriendo, estamos haciendo nuestro negocio? Y paramos porque volteamos a ver a otra persona o otra líder y nos comparamos y decimos, híjole, es que esa líder lo hace mejor, es que yo no lo hago bien, es que... Y tú nunca sabes a quién personas puedes estar inspirando. Tú no sabes quiénes personas te vienen siguiendo, que están mirando tus videos y que tú de alguna manera causas impacto en esas personas. Entonces, realmente nosotros aquí, algo que te puedo decir y que te puedo hablar de mi persona, es que siempre he tratado de ser transparente. Yo tengo fe y creencia en mí, en lo que hago, en el negocio que yo desarrollo, y una de las cosas que yo te puedo decir, a lo mejor a veces cometo muchos errores, me equivoco, a lo mejor el plan de compensación pueda que lo dé al revés, volteado de cabeza, me confundo con los números, como que se me va el rollo. Pero ¿sabes una cosa? Es increíble que la gente ni siquiera está escuchando el plan de compensación como lo da Adelfa. La gente está escuchando lo que sale del corazón de Adelfa Ignacio, esas ganas de querer compartir con todo mundo. Oye, yo llegué a tercer año de primaria, no tengo un gran estudio, no tengo títulos, no tengo universidad, nada. Pero lo que yo te comparto, y todos los días cada vez que hago un video, lo comparto con todo mi corazón, y le pongo toda la energía y todo el entusiasmo, porque hablo de mi corazón. Me encanta compartir con las personas, me encanta decirte, vamos mujer, sí se puede. Nosotras somos chingonas, somos fregonas, vamos, sí se puede. Me encanta poder transmitirte eso. Me encanta poder decirte, mujer, hay algo mejor para ti, hay algo más para ti, despierta. Ni siquiera es la compañía a la cual represento, no es el producto ni siquiera. Ahorita no estamos hablando del tema del producto, ni siquiera es el producto, ni siquiera es el plan de compensación. Es el impacto que causas en otras personas, es la inspiración, que la gente te vea y se inspire y diga, yo quiero verme como tú, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Entonces yo nunca me había puesto a pensar el impacto que provoca hacer estos videos como los que yo grabo. Siempre he sabido, obviamente, la importancia de educarse, de entrenarse y todo. Pero déjame decirte que todos los videos que yo hago, jamás lo preparo. Siempre soy una persona espontánea. ¿Por qué? Porque prefiero hablar del corazón, compartirte lo que siento, que tener una cosa súper preparada. Soy una persona muy espontánea y puede que cometa errores, pueda que a veces digo una cosa por otra, pero esta persona soy yo. No soy perfecta. Me equivoco, como cualquier otro ser humano. Y también, y no pretendo ser perfecta. Yo simplemente estoy viviendo mi momento. Estoy compartiendo con toda mi alma, con todo mi corazón, que tú que estás sentada mirando este video puedas decir, si Adelfa se equivoca, si Adelfa todavía a veces es como que se le va el rollo. No, hombre, o sea, yo puedo hacer este negocio que está haciendo Adelfa. Y es lo que quiero provocar en tu corazón. Yo quiero abrir y entrar en tu corazón y poder decirte que a veces tenemos tantas limitaciones en nuestra cabeza que buscamos la perfección. más no sacamos lo que realmente tenemos para compartir allá afuera. Ahora te digo que, híjoles, o sea, me vine con eso en la mente y dije yo, wow, con mucho más razón tengo que hacer más videos. Tengo que ser más constante con mis videos porque he dejado de hacerlo como yo lo hacía antes. ¿Y sabes por qué dejé un tiempo de hacer videos? Porque me empecé a ocupar en mi equipo. Ahora sí que me empecé a apoyar más al equipo y dejé de hacer los videos. Pero voy a volver a hacer más videos más seguido porque realmente quiero que tú te des cuenta que me gusta compartir contigo y que esta persona soy yo. Y que si un día llegamos a tomarnos un café o lo que sea, tú sepas que la misma persona que tú ves en Facebook es la mismita persona que vas a ver en persona. Porque esta soy yo. Porque soy transparente. Porque gracias a esta oportunidad de negocio de redes de mercadeo, la cual yo hago, me ha dado la oportunidad de ser libre y de poder exponer lo que yo soy, lo que yo tengo para compartir con los demás. Me ha dado la oportunidad de ser yo 100% y no tener que fingir ni engañar a las personas porque eso es algo que yo siempre he odiado. Yo no estoy aquí para engañarte. Yo no estoy aquí para decirte, entra a mi compañía, entra conmigo y vas a ver que nos vamos a hacer millonarios, yo te prometo. No. Las personas, la mayoría que viene a formar parte de mi organización, la que me ha buscado y la que me llama y se quiere unir a mi equipo, me llaman porque yo les inspiré o provoqué algo en ellos que tomaran la decisión de unirse. Hoy, una de ellas me dijo, Janet me dijo esto, Janet Contreras me dijo, es que yo ni siquiera miré, o sea, no miré la oportunidad de negocio, no miré cuánto paga la compañía. Yo te veo a ti y tú me inspiras y yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Yo quiero ser como tú. Yo me quiero vestir como tú. Yo me quiero arreglar como tú. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y yo no soy tanto de arreglarme ni de maquillarme ni nada de esas cosas. Soy bien así, bien, bien, bien natural. Pero realmente ahora me doy cuenta que las historias venden y los datos duermen. ¿Cuántos de ustedes están buscando ser perfectos en cierta área y dices, no, espérame, hasta que me haga experta en dar el plan de compensación, lo voy a dar. Hasta que me aprenda todos los ingredientes del producto, voy a hablar del producto. Hasta que me tome todos los productos, voy a recomendarlos. Hasta que yo baje de peso, voy a hablar y voy a prospectar con las personas. Y eso es una excusa. Es una excusa. Para tú no hablar y exponer de algo poderosísimo que puede cambiar la vida de otras personas, que algo que pueda provocar impacto a otras personas. En lo personal te puedo decir que cuando yo empiezo a hacer redes de mercadeo o cuando me comparten la oportunidad de vida divina, yo entendí una cosa, que tenía que educarme, tenía que entrenarme. Sí, eso lo he entendido y lo he sabido siempre. Y créeme que lo hago. Y créeme que me esfuerzo tal vez el doble de lo que se esfuerza una persona que sí estudió. Entonces, yo te voy a decir que al menos para mí no ha habido límites para yo no lograr el resultado que yo estoy logrando hasta el día de hoy. No ha habido. Porque en mi mente no caben las limitaciones. En mi mente no cabe el que no puedo. El que tengo que ser perfecta. Hasta que me quite este granito que tengo por acá. Hasta que me ponga las pestañas, hago un video. Hasta que me maquille. Ay, hasta que esto. Yo soy espontánea. Porque un día me vas a encontrar despeinada. Un día me vas a encontrar con ojeras. Claro, porque soy un ser humano. Hoy en día hay tantos méndigos filtros, tantas cosas que existen en la internet y te hacen ver que una mujer tiene que ser perfecta y que no se le mire ninguna arruga y que no se le mire ninguna manchita, ningún grano en la cara. O sea, buscar siempre la perfección. Pero cuando tú hablas desde adentro, eso impacta más que lo que lleves puesto. Lo que lleves puesto es también importante. Pero yo te digo esto, si yo me hubiera puesto a pensar que hasta que yo estuviera bonita, hasta que se me quitaran los granos de la cara, hasta que yo, no sé, voy a hacer ese negocio. Si yo no me hubiera aventado a hacer este negocio así con lo que tenía, con lo poco o mucho que yo sabía, con lo que tenía, con lo que tenía, yo comencé a hacer este negocio. Comencé a compartir con otras personas. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú que estés mirando este video digas, y no es que para que digas, sino que tú puedas darte cuenta que muchas veces estás esperando la aprobación de otras personas o estás buscando la perfección para hacer algo. ¿Verdad? Entonces, por eso te quería compartir este tema. Deja de compararte con otras personas. Deja de decirte, es que no puedo, es que no sirvo para esto, es que fulanita de tal lo hace mejor, es que a mí me falta, es que a mí esto, es que a mí el otro, es que si yo tuviera, es que si yo no sé qué. Esas son excusas para no querer salir adelante. Cuando una persona realmente quiere salir adelante, no hay excusas. Las excusas se mueren cuando una persona realmente tiene las ganas y el deseo de salir adelante. Ayer escuchaba una líder hablando en el entrenamiento de Zoom, y dijo una palabra a ella. Dijo ella, yo tengo las ganas de hacer este negocio, mas sin embargo las fuerzas no las tengo, porque ella está enfermita, está enferma. Entonces dijo, yo tengo ganas de hacer este negocio, ganas de hacer más, ganas de llevar este negocio a otro nivel. Lo que no tengo es la fuerza, es la energía, es la fuerza, pero de tener ganas tengo ganas. Y dijo ella, ustedes que tienen la energía y la fuerza, lo tienen, pero ¿saben qué pasa? Que no tienen ganas. Tienen la energía, tienen la fuerza, pero no tienen ganas. Yo que tengo ganas, no tengo la fuerza. Entonces yo me quedé, ¡Wow! Y eso fue como, haz de cuenta como que, ahí está, otro 20, me cayó otro 20 ahí. Dije, sí es cierto, muchas personas teniendo dones, habilidades, talentos, y dicen, ¡Ay, no! Es que no, es que mejor no, es que, este, no, es que yo, no, para aprender a hacer eso va a ser muy difícil, nunca lo voy a aprender. No, no, mejor aquí me quedo a gusto, en mi zona cómoda, para que salgo adelante. No, aquí estoy bien, para que me frustro, ¿verdad? y te quedas, te quedas haciendo, o te quedas así por toda la vida. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir en esa zona de confort? que tal vez estás ahí, pero no te gusta, o sea, si quieres salir adelante, pero no estás dispuesta a dar un paso, ¿no? A decir, hijos de su, ahora sí que, yo voy a hacer que las cosas, me voy a poner, voy a ser independiente, voy a iniciar un proyecto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer lo que nunca, lo que nunca en mi vida yo he hecho. Y esa es la mentira de Ignacio. Nada, no me para nadie, el diablo a mí me tiene miedo, ¿sabes por qué? Porque tengo a mi Dios como respaldo, Él es el que está conmigo, Él es el que me cuida, Él es el que me lleva y me trae, el diablo a mí me tiene miedo, porque mi fe es tan grande, confío en esa fe, y no estoy buscando la perfección, no pretendo ser perfecta, porque el día de mañana me vas a ver, me vas a ver ojerosa, porque a veces me desvelo, pero soy yo, no estoy aquí tratando de fingir, ni ocultarte nada, yo estoy en un negocio maravilloso, maravilloso, en un proyecto maravilloso, que realmente me cambia la vida, como no tienes idea, me está cambiando la vida, pero no es tal vez el dinero, que se genera en redes de mercadeo, es cuántas vidas tú puedes impactar, cuántas vidas tú puedes transformar, y hoy me cayó ese 20, hoy me cayó ese 20, de que ahorita, tengo una organización, súper exitosa, gracias al yo haber tomado una decisión, de lanzarme, pero lanzarme con todo, desde que yo me posicioné en este equipo, de esta organización, este vida divina, desde entonces no he parado, y claro que peleo conmigo misma, porque quiero mejorar, porque quiero avanzar, porque me quiero ir al siguiente nivel, pero sabes qué, Dios sabe cuándo es tu momento, mientras tanto, no renuncies, mientras tanto, dale para adelante, y no busques la perfección, es lo peor que puedes hacer, buscar la perfección en todo, mira cuando yo comencé, en mis inicios, yo les digo, ahora a veces hasta vergüenza, me dan ver mis videos, y digo Dios mío, cómo me atreví a hacer un video así, sin maquillaje, toda despeinada, pero a mí no me importaba eso, quería hablarte desde mi corazón, y siempre lo he hecho, siempre he compartido desde mi corazón, porque yo quiero que tú sepas, que tú veas, que en frente de este teléfono, o en frente de este video, está una persona real, una persona verdadera, que no te oculta nada, que si mi vida está cambiando, tu vida puede ser la próxima, y eso va a suceder, a medida que tú decidas tomar, la decisión de emprender, y de atreverte sobre todo, a hacer algo diferente, que nunca en tu vida has hecho, recuerda eso, los datos duermen, las historias venden, yo quiero escuchar tu historia, a mí me gustaría poder, ayudarte a transformar, esa historia de trágica a magia, mágica, yo quiero que tú seas, la siguiente persona, en mi organización, contando su historia, de trágico a mágico, así como el día de hoy, te estoy contando mi historia, mi historia realmente, bueno, el día de hoy no es mi historia, pero si una persona, sin estudio, sin preparación, ama de casa, con dos hijos, con un esposo, que era muy celoso, que no me dejaba trabajar, que no me dejaba hacer, nada diferente, si una persona como yo, está saliendo adelante, con muchas, tal vez, o te digo, no soy perfecta, con muchas imperfecciones, con muchas, tal vez, no sé, pero sin embargo, sigo aquí, y te puedo decir, que las ganas, son las que me mantienen adelante, eso es lo que me mantiene aquí, esa energía, esas ganas de querer, ayudar a alguien más, esas ganas de querer, sacar una persona, este, de la nada, y llevarla, y que juntas, logremos resultados, que tengamos éxito, que tengamos una historia, que contar el día de mañana, eso es lo que yo quiero construir, en mi organización, quiero construir historias, que impacten, quiero construir historias, de personas, que de no tener, tal vez, la experiencia, o no de saber, cómo se hace, mercadeo en red, puedan lograr resultados, porque yo quiero, que tu vida cambie, yo quiero, que la próxima persona, en estar, tal vez, nunca has hecho un video, en Facebook, y a lo mejor, estás mirando mis videos, y nunca te has atrevido, a hacer un video, quizás, este video, te ayude a ti, a decir, hijo, a la fregada, yo voy a hacer un video, que la gente sepa quién soy, porque si el día de mañana, Dios no lo quiera, me muero, me pasa algo, al menos alguien supo, que yo existía en esta vida, en este mundo, ¿no? Entonces, eso quería compartirles, mi gente hermosa, así es que, ay, ¿qué les puedo decir? Les quiero muchísimo, bendiciones, y nos vemos, en el siguiente, videos, mi gente hermosa, saluditos, bendiciones, muy buenas noches, les quiero, mucho, 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 el día de hoy, fue un día, extra, extra, extraordinario, así es que, te mando, un abrazo a la distancia, te quiero mucho, desde donde quiera que tú te encuentres, este, gracias por ver mis videos, espero que, te sirvan en algo, espero que te puedan apoyar, no sé, algo de lo que yo te estoy compartiendo, en estos videos, y pues bueno, mi gente hermosa, les quiero muchísimo, nos vemos, muy buenas noches, porque ya me voy a dormir, bueno, no a dormir.